Pasaba la manasa, arañaba la lana, arrancaba la bata, la abrazaba. Clavaba las garras hasta matarla. Sara, atarantada, callaba harta. Abram la cansaba. Ya nada habrá, mascaba tras la sábana. Ama a la mala, ataca, aplasta, brama. Abram acababa, apartaba la cara. Jamás apagaba la flama a Sara, gran dama avasallada. Daba palmadas a la santa. La llamaba Alma, mas jamás la agradaba. Fracasaba la casa blanca, la sagrada paz. Sara maltrataba a Abram. Habrá raza más mala para la cama, ladraba. Abram agarraba la garganta a la casta cazada. La arrastraba a la sala. Sara sacaba las palabras más bravas. Las dagas pasmaban la faz al papanatas. La batalla avanzaba hasta alarmar a Satanás. Sarna, alacrán fatal, bramaba Abram. Can, patán anal, balaba Sara. Más avanzada la mañana, para hallar más armas, Arrasaban la casa. A la par, lanzaban lámparas, tazas, navajas hasta sangrar. Para acabar la tanda, las almas atajaban las bravatas. Tragaban carcajadas amargas. Ataban máscaras aplacadas a la cara. Andaragán, a trabajar para ganar la plata, cantaba Abarazara. Amarrada a la más vana maldad. Mandar para aclamar la falta. Agachar al canalla, calar más. Abram, fantasmal facha, agarra la pala, zafa la aldaba, baja la calzada, pasa la barranca hasta hallar la cabaña. Allá, pagaban tan mal. Mas Abram, cargaba las trancas más anchas, alzaba las bardas más altas, amasaba argamasa, clavaba tablas, trazaba largas zanjas. Trabajaba hasta abaratar la paga. Magna tranza. Tan gran afán para nada. La grasa baña las barbas a Abram. Mas la talla nada más agrandaba la panza al capataz. Sara, ajada, más flaca cada mañana, lavaba la casa. Arrancaba las sábanas manchas, canas, caspa. Al alzar la sala hallaba cáscaras, naranjas, tazas rajadas, latas achotadas. Asaba papas. Adaptaba las aspas para machacar calabazas. Aplanaba la masa. Las alaba. Al planchar las maltratadas faldas, aplastaba arañas. Raspaba las manchadas bragas. Mataba ratas para acabar la plaga. Abram, habla Sara, jamás arma las trampas. Las ratas amanadas traspasan la alambrada. Atarascadas atacan las patas a la cama. Tragan la pasta. Ah, malvada parca. Basta ya. Basta ya. Nada salvará a Sara. Nada. Nada. Jamás manaban al trabajar gratas palabras. Cansada, harta, la gran dama nada amaba. Masacrar a las ratas, matar a Abram tramaba. Masapagada, blanda, lanzada al drama. Nada hallaba para marchar a la paz. Acabar la maraña. Traspasar tanta trastada, dar mañas al plan. Sara bajaba a la plaza. Andaba al altar. Llamaba para avala Satanás. Trazaba rara cábala. Las campanadas acallaban las palabras. Masaban alas para pactar. Sara bramaba. ¿Valdrán las afamadas almas tanta pasada? Satán tardaba para cazar. Más barata Sara. Para lanzarla al mar. La amargada dama avanzaba más gradas. Para jalar la balanza, alzaba las palmas. Aclaraba la ganga. Vas a ganar, clamaba. Vas a ganar. Vas a ganar. A tanta llamada. Satanás da la cara. Alarga la gran carta. Sara la agarra. La haya banal. Payasa. Larga. Mas labra la palabra. Sara. Para agradar a Satanás. La gran cabra atrapa la carta. La lacra. Saca la caja. Alza la tapa. Saltan salamandras. Da a Sara la bala para sanar. Marcha a la carpa, manda. Allá hallarás blanda paja. Gran galán para la carnal falta. Sara. Arranca la plaza. Va a casa a amarrar la faja para bajar la panza. Va a lavar las lagañas. La mala facha para amar al galán. Saca alpaca. Aparta a Sayal. Agarra la canasta. A la carga canta. Va a la carpa. Al pasar a rabal haya a la banda. Jaltas jampa. La llaman. Acá chaparra. Ancla las patas. Pásala. Vas al jacal chata. Sara. La caragrana. Avanza a zancadas. Va más atrabancada. Atrás. La banda la aclama. Sara. Haya a Baltasar. Charla. Ah. Satanás manda. Ajá. Pasan a la cámara. Atrancan la chapa. Tragan pasas. Alzan la garrafa. Danzan. Baltasar. Saca a Sara la capa. La falda. Las mallas. Apagan la lámpara. Aplastan la manta. Acatan la carta. Gran cascada. Gran catarata. Alta parvada. Sacras arpas. Baltasar. Sara. Caravana malvada. Gas nácar. Brava Sara. Cabal Baltasar. Baltasar alaga Sara. Da alhajas. Ámbar. Ágatas. La abraza. La llama. Hada. Saca la palangana. La baña. Baltasar la ama. Abram. Trabajaba. Al acabar la zanja va al bar. Jala la banca. Agarra la jarra. Parla nasal al capataz. Vaya canalada. Hasta la pala gasta. Bah. Tamaña pala pararar. Pasa la caña. Allá va. Ah. Abram. Baja la cara a la manga. Pasa a la chava. Abram agarra la chanza. Ah. La arrastrada. Nada más ladra. Mañana. Mañana. Saz. Pásala. A la amarga Sara. Ya vas. Vas a casa. Jamás. Abram. Más capataz. Arman la parranda. Claman. Más jarras. Más. 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 Acabada la hazaña. Sara apalabra a Baltasar. Van a la casa blanca. Hallan acampada la banda Jatlas Jampa. Tras la barranca. Sara va apalabrada. La banda calla. Baltasar carga la canasta a Sara. Alcanzan la calzada. Pasan a la casa. Hallan a Abram. Hasta atrás. Mala cara. Faz astada. Ah. Malvada Abrama. Chacal para bacanal. Abram alza la pala. Sara salta para atrás. Baltasar avanza. Calma. Gañán. Abram saca larga daga. Satanás atrasa a Baltasar. Da armas. Salta la bala. Mata a Abram. Las balas atascan las palabras. Abram va al más allá. Sara calma a Baltasar. Caban gran zanja a la sala. Para lanzar al carcamal. Sara alaba la talla a Baltasar. Van a la cama. Jalan la manta. La mañana aclara las gargantas. Cantan. Danzan. Baltasar abraza a Sara. Amada hada la llama. Cantata a Satanás. Oscar de la Borbolla. 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 ¡Gracias!